buenas tardes chicas como estan el dia de hoy por aqui ando grabando ando calando la camara vine con maleza porque no les sea la chingada esta muy muy rara pero no pesa nada y que tiene mucha estabilidad y que va uno caminando y no se mueve tanto y que quien sabe que pues apenas es la primer primer blog que voy a calar la cámara y tiene muchas funciones pero como yo no les sé y no tengo el tiempo de estarle ahí moviendo y moviendo pero traigo el selfie stick y pues no sé no sé cómo se oiga el sonido no sé no sé nada entonces vamos a ver cómo este cómo funciona esta cámara lo que me gusta es que pues está muy muy livianita y pues ya grabando el video pues ya ya sabemos a ver qué por aquí está brian ya hoy me tocó descansar en la tarde brian hola cámara es mi nueva cámara gopro entonces por aquí voy a hacerles este pequeño video miren aquí está matio le digo que venga y la vea es la gopro para el agua matio ahora si puedes grabar en el agua abajo y pues si mi gente este a ver cómo funciona por lo pronto voy a estarles pasando poquitos en poquitos ahorita me voy a poner a limpiar ya no voy a trabajar ya nada más me voy a ir a limpiar y pues yo creo ya mañana me voy a ir con mi mamá por eso me voy a poner a limpiar ahorita para mañana ir a ver a mi mamá pero no sé a qué horas porque estos niños pues van a la escuela y este niño apenas ayer ya regresó ya duró fines de semana con su papá el día feriado ya estuvieron con su papá y pues bueno mis chicas nos vemos al rato el next day al y estrenando cámara lee sí no grabaste tú solita dile hola como están say hi grábame ay me estás agravando y cuando 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 cuándo y cuando Miren, Ali está coloreando Ali Ay, qué bonita Ali Tiene hambre, pero anda muy entretenida y coloreando Mira cómo agarra los colores Mira, mira cómo agarra los colores, mi niña Ay, tu bebé Es un panque Bebé, bebé Tiene mi cámara nueva, ma Tampoco, sí Sí ¿Por qué están chiquitas? Bebé Yo he dejado esto Se cayó leche, dice Se cayó leche, dice La tiró, la tiró Esto está muy bueno Se cayó Se cayó Ya salimos de A comer Miren las chuntis Andale, correle Where did you get this from, Alison? No, es de mi cámara Aquí en el croquet barrel Miren, el día bien bonito Ahí viene mi mamá Ahorita vamos para allá Puede ser Ahí viene mi mamá Pero vamos a dejar comida al yerno Ahorita sale Vane Sí, ahí es lo que puedo Sí Pues ya salimos de comer Y Ay, me anda doliendo Muy feo el pie Ando renga No sé qué me pasó en el talón Ando como un desgarre En el talón No sé la verdad Qué me haya pasado Me duele mucho Ahora amanecí con el dolor muy fuerte Y pues ya salimos de almorzar Mi gente Aquí del Trajemos a almorzar a mi mamá Ya nos vamos Vamos a ir un ratito allá A la casa de mi hermano Donde está mi mamá Porque Pues tiene que ir allá por mía A la una Y yo tengo Que ir por Por Brian Yo tengo que ir por Brian Hasta las tres Voy a ir nomás un ratito más Porque ya teníamos Como dos semanas Que no la veía Yo creo más o menos Miren ahí va Vanessa Toño Mi mamá Y Pepito Mi mamá 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues ya llegamos aquí a con mi mamá. Nada más vamos a estar un ratito. Un ratito aquí con mi mamá porque tengo que ir a recoger. Ahorita ya es la una de la tarde y tengo que ir a recoger los niños a las tres. Entonces ya nada más una hora y nos vamos a la casa. Por allá se le quedó dormida. Ali. ¡Ay, mi amor! Miren quién llegó aquí, mi hija. ¡Ay, mamá! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás me enamorando? ¡Ay, qué bonita! Miren, vino bien contenta a saludarme. Mía. Acaban de traerla de la escuela. ¿Ya la despertaste? ¿Ya? Se acaba de... ¡Ay, la bolsa! ¡Mira, mía! ¡Qué bonita mía! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh, mira! ¿Te va a dar una paleta? ¿Le vas a dar a Ali, mi amor? ¡Ah, ok! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, mía! Está bien contenta porque nos ve, mija. Ando renga. Les digo que ando renga. Y les digo, ay, ya que que vaya me traiga porque me compré una pomadita y una... Para vendarme la pata. Mira, le dice adiós al yerno. Altito. Se me quita lo del pie. Estoy bien malo, pero ahorita me duele más. ¡Dámonos, pues! Te ayudo con Ali, pues, y tú ten la cámara. Nomás me agarras la agua. Miren, ando renga del pie. No sé qué me pasó al pie. Entonces me compré este. Y me compré este parche para el dolor porque yo traigo un dolor muy fuerte en esto de aquí. Piso así y me duele muy feo. Ya tengo como unos tres meses así, pero ahorita me duele mucho más. Miren, Ali. Ali, ¿qué te regalaron, mi amor? ¿Qué te regalaron, mi amor? ¿Qué te regalaron, cabezona? Ya me pasé, ya le llamó. Hola, a ver, ¿qué hiciste en la escuela, mi amor? A ver, enséñanos. Ay, miren el trabajo de Mía. ¡Qué bonito! It's so beautiful, doña Mía. It's so beautiful, mamá. Ay, anda volada ella. Ven la otra, brinque, brinque. Mi mamá, la llevamos a almorzar, ¿verdad, mamá? Sí. Allá la traigan comiendo porque dice que no la llevan, que nomás la tienen encerrada, ¿verdad? ¿Qué te dice? No, que encerrada. Tienen muy abandonada. Ah, sí, ya te vi que andabas allá en las calcadas y no me invitaste esto. ¿Quién? Pues tú. ¿Yo? Andabas en las calcadas. Yo no traigo almuebles ni traigo dinero. Ay, no, no haya ni qué enseñarnos. Ay. A él no le gusta que uno gane dinero con él haciendo videos. ¿A ver que no? No sé. Te enojas porque te grabamos. ¿O ya no te enojas? No, yo no me enojo. ¿Cuándo? No, tienes que... ¿Cuándo dije que... El otro día, ¿verdad? No, no, mi mamá lo vio, no sé ni a quién. En mi video también. También dice que no, ajá, en los videos dices. No me grabes. Ay, usted ya está grabando. Estoy platicando, estoy grabando. Le dije, tío, ¿no quieres salir en la cámara? Y luego el día siguiente, tío, ¿ahora sí quieres salir? Sí, ahora sí. Es que tú, tú, si andas con unas youtubers, tienes que aprender a salir todo el tiempo en cámara. Ni. Mira, mi mamá ni dice nada. Ni yo, ¿qué estoy diciendo? Ustedes no tienen una bolsita, madre. Yo nomás me estoy defendiendo. Le digo allá que que me ponga el parche porque me duele mucho mi talón. Sí, ahí, esa parte. ¿No tiene? ¿A ti no te duelen los talones como a mí? Ayer me caí, ayer. Entonces, ¿a ti no te duelen los talones como a mí? Ahorita, por el momento no. Así. Que cubra por abajo también. ¿Pero eso es una marquilladora o qué? Así como, que cubra todo así por abajo, así. Así, ándale, así. ¿Qué te haces, tío? ¿Así? ¿Un talón o allá? Así. ¿Así? Porque lo que me duele es como el talón, no sé cómo. Mira, mira, lo que me duele es aquí. Mira. Aquí, en esto de aquí. Ahí lo lavamos, ahí lo tenemos en el rancho aquí o aquí. Pero cuando lo vuelva, nos saló. Ah, no te voy a picar los ojos con las uñas tan largas que no me las hace corte. ¿No me las hace corte? ¿Pintado o no? Sí. ¿Por qué? No buena idea. Nada de buena, ¿verdad? ¿Qué es Cater's brush? ¿Pintado con Cater's brush? No. Oh. Está haciendo aquella, ¿verdad? Déjala. ¿Ya o estás conmigo de conmigo? Ay, sí. Ya viene muy... ¿Ya se metió? Cuestito. Cuestito. Hola, ¿le amo? ¡Aguila! Hola, ¿le amo? Ay, hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Cuidado, voy a separar toda la peleta en tu pelo y en el... No, trae de que resuelan sus mercurses. Necesitas restaurarla, mi hija. Hija. Yo no, hija. Oh. Oh, ¿estás bien? Cuidado, mamá. Así? Hola. Muy buen día como están mi gente por aquí. Y el día que subí allá con mi mamá, ya no terminé el video por una o por otra razón. Me tuve que venir rápido por los niños a la escuela. Y pues ya no les acabé el vlog. Ahorita ya es bien temprano, buenos días. Es muy temprano. Yo voy a limpiar la clínica. Es sábado. Y hasta apenas ahorita puede agarrar la cámara. Porque el viernes trabajé todo el día. Entonces ando un poquito ocupada. Pero ahorita ya vamos para limpiar la clínica. Pues espero que tengan un lindo día. Por aquí está un día muy lluvioso. Les voy a mostrar. Está el día súper, súper lluvioso. Y pues así es como empezamos el día de hoy. Sábado 10 de septiembre. Gracias a Dios. Muy lluvioso. Ya acabamos de limpiar las clínicas. Ya nos vamos. No grabé porque ya me estaba esperando Jackie. Jackie es la que me ayuda aquí. También al ratito llegó mi yerno y nos ayudó. Entonces ahorita acabamos bien pronto. Ya son las, van a ser la una apenas. Y ya terminamos de limpiar las dos clínicas. Pero porque nos ayudó el yerno. Entonces este. Yo creo que ya, pues ya no les puede grabar más. Ya no les voy a grabar más. Hasta aquí vamos a dejar este video. Porque en la noche nos vamos a ir a la feria. Pero ya no sé si les haya hecho en vivo. O les esté haciendo pues un nuevo vlog. Espero que les haya gustado. No olvides de compartir nuestros videos. De darle like. Y nos vemos hasta la próxima. Se nos cuidan. Bye. Chau. 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 Chau.